Yo a la gente la vi asustada, por lo menos en redes, pero para mí es algo recontra innovador, más viniendo de la empresa de la que hablamos. Es recontra innovador y esto es el primer paso, obviamente va a ser... Uno no imagina que estén todos con estos anteojos de realidad mixta. Pero es... ¿Lo hemos visto en alguna película ya esto? Esto sí, ya ha estado... A ver, lo vimos en Skynet, pero además, Antonio, son gafas que ya existían. Vos ponete a pensar que Apple es innovador, lo hizo con el iPod en 2001, lo hizo con el iPhone en 2007, todos los productos que trae son innovadores, pero esto es algo distinto. ¿Por qué? Porque prescindimos ya de este aparato, en la mano. Entonces, son gafas de realidad mixta. Nosotros explicábamos recién la diferencia entre lo que era la realidad aumentada, la realidad virtual y la mixta. Cuando nosotros decimos virtual es porque genera otra realidad de la que nosotros vemos. La aumentada es que se le agrega algo a la que estamos viendo. Acá vas a poder hacer las dos cosas. Claro, esto es mixta. Esto tenés de una realidad con la virtual. Exacto. Es decir, que vos vas a poder gestionar todo lo que está en tu teléfono, pero mirándolo desde el visor. Muchos decían, claro, ¿cómo salgo con esto a la calle? Acá en Argentina no vas a poder salir con esto a la calle porque además 3.500 dólares. Esto tampoco va a poder salir a la calle. Esto es para trabajar en entorno. Estos son entornos de trabajo, pero de vuelta, esto va a ser el primero. Lo que vos te podés imaginar es que en poco tiempo va a ser cada vez más pequeño hasta pasar a ser casi anteojos normales. Exacto. Pero esto es para tener entornos de trabajo. Hay una parte donde se ve bien el video de presentación, donde cómo tenés todas las aplicaciones, los escritorios de la... Acá, ahí lo vas a ver. ...los escritorios de la PC directamente ahí, donde vos lo vas manejando con las manos sin tocar absolutamente nada. Fíjate, y esto es lo que tiene de diferencial. Acá estamos viendo las gafas. Tienen doble visor. Ahí tenés todos los escritorios. Claro. Tienen dos pantallas además distintas. Sí. Este doble visor, lo distinto que tienen con otras gafas que están dentro del mercado, es que yo te puedo ver a los ojos. Ya. Ahí armás todos los escritorios, las páginas, se te van abriendo delante. En realidad vas abriendo las aplicaciones del teléfono. Lo más interesante de esto es cómo uno lo va a gestionar. Porque esto tiene sensores infrarrojos que detectan el movimiento ocular. Claro. Entonces, yo lo que voy a poder hacer es gestionar todo lo que está en el teléfono con la vista y cada especie de chasquillo es el clic. Esto es manos, ojos y voz. Y voz también. Va a tener los tres dictados. Lo vas a poder conectar también con otros aparatos, por ejemplo, un joystick. Vas a poder conectarlo con un teclado y también vas a poder utilizarlo de manera... A ver, para que no dependas de la batería. Va a tener una batería externa que tiene una duración de dos horas. Increíble esto. Pues ahí está jugando sobre la pantalla que está proyectada en los virtuales. ¿Sabés qué es lo interesante? Que vas a prescindir también del televisor. Claro, sí, sí. Porque tenés dos proyectos. Además tenés dos pantallas diferentes en el... Claro, la podés dividir. Vas a tener el teléfono, Antonio, directamente en la visión. O sea, vas a poder mirar cada una de las aplicaciones. 3.500 dólares, ¿no? 3.500 dólares. El precio es mucho más alto que la competencia, por ejemplo, de las MetaQuest Pro, que salen entre 400 y 500 dólares. Digo, es un precio que además todavía no salió. Va a salir recién el año que viene en Estados Unidos. Igual empieza otra cosa esto. No tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver primero porque combina las dos realidades. Te puedo mirar... Eso, no tiene nada que ver. Yo no me pierdo del entorno y todavía continúo manejando las aplicaciones. Esto vas a poder ver películas. Es un gran avance. Es algo que se esperaba. Mencionaron otro tipo de cosas. Pero esto se llevó a la atención. Y te digo, el año que viene, cuando salga, probablemente se van a quedar sin stock. Ya estamos pasando con los teléfonos. Es uno de los dispositivos que Apple espera vender con mayor volumen. Gracias. Gracias.